Buscar una respuesta y sabemos que la única forma es a través de la unión y no a través de la descalificación de ningún compañero o amigo. Porque ya hemos tenido tristes experiencias, todos lo sabemos que viven muchos años acá y los que se han nacido, que se han hecho miles de asamblea comunitaria y lamentablemente no ha dado el fruto y los resultados que se esperaban. Pero en base a toda esa experiencia en que nosotros hemos decidido que no vamos a aceptar ninguna agresión a algunas autoridades y si esto sucede, lamentablemente quien les habla y varios más nos vamos a levantar y bueno, sigan debatiendo ustedes de esa manera. Sabemos que es una etapa difícil, sabemos que la unión y la fuerza es el único objetivo que va a lograr la incorporación de los 52 compañeros que se venció el contrato y de poder frenar el despido que figura en la cláusula del 15% del nuevo convenio que se aplica la concesionaria. En esto debemos tenerlo pero muy, muy bien claro. Y también en esta convocatoria fue clarito que hay dos puntos. Renovación del contrato convencido al 30 de junio y estabilidad laboral de la planta de personal de yacimiento para los unidos de octubre, sociedad anónima. Medidas y acciones a seguir. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos dispuestos a discutir sobre estos dos puntos que figura en el comunicado y la invitación que hicimos a cada institución. No vamos a discutir otros puntos que no estén sobre estos dos puntos. Esto es lo que nos mueve, esto es lo que nos convoca. Y también le quiero dejar bien claro que el hecho que hoy nos ocultemos y decidamos cosas no es que a partir del día lunes vamos a salir a incendiar todo porque creo que no es el camino y no vamos a lograr nada. Yo no voy a ser responsable de llevar a la gente en un callejón sin salida. Yo no tengo responsabilidad sobre 10. Tengo la responsabilidad como intendente de 7.000 ciudadanos que ven en YouTube. Así como yo tienen los concejales y los diputados de nuestra provincia de Santa Cruz. Entonces, por lo tanto, quien les habla, no se va a embarcar en nada que no garantice la estabilidad de los compañeros. Porque yo no quiero ser responsable que haya 100 o 200 despidos. Esto debe significar de hacer una estrategia, estar con los mecanismos aceptados para cuando veamos que realmente la empresa quiere avasallar los derechos de los compañeros o despedir automáticamente a autoconvocarnos la cuenta. Y ahí sí vamos a hacer todo lo que sea necesario. Así que paralizar el pueblo, paralizaremos. Será la medida de acción de la mayoría en ese momento que nosotros estamos dispuestos a seguir adelante. Pero no a partir de supuestos o de lo que podemos pensar de lo que va a pasar, sino de lo hecho que ocurra. Por eso no tenemos ningún problema y estamos dispuestos a ponernos al frente y por eso estamos dando la cara, como siempre. Solicitándoles, sirva levantar la mano para hacer el uso de la palabra y tratar de no interrumpir a aquel que tenga la misma. Se va a tratar el primer punto y luego serán incluidos, una vez que se termine el temario aquí presentado, aquellos puntos que los vecinos crean conveniente. Bien, para tratar el primer punto, renovación de los contratos de vecino el 30 de junio. Dejo abierto el debate. Así que aquellos vecinos que quieran hacer uso de la palabra, por favor, sirvanse y levanten la mano. Hacemos decir, por lo menos en intención, lo que hemos venido acá a participar, que no es ninguna intención nuestra de venir a faltar el respeto a ninguna autoridad, ni mucho menos querer avasallar a nadie. Lo que propongo yo en primera instancia es que todas las autoridades políticas para saber quién están presentes voy a pedir que pasen al frente. Como primera moción. Segundo, nosotros que hemos planteado y hemos discutido esta convocatoria, hemos solicitado que el Intendente Municipal convoque a esta Asamblea Comunitaria debido a los problemas que están ocurriendo en la empresa ICF, ICRT, Sociedad Anónima, que son gravitantes en la sociedad debido a que no solamente dejó 52 compañeros en la calle, 105 sumados a los de Río Gallego, sino que hubo hechos posteriores, digamos que justifican totalmente la convocatoria de esta Asamblea. Nosotros acá puntualmente venimos a manifestar que queremos y a exigir, digamos, no solamente a las autoridades locales, sino que se haga extensivo a la autoridad de la empresa y tomar las medidas junto con la comunidad, que es la única forma de revertir esta situación, de que reincorporen a los compañeros que quedaron en la calle y que excluyan de los pliegos de licitación el 15%. Como así también se nos reconozca el convenio colectivo de trabajo que en reunión mantenida nuestra organización sindical, con la patronal, en este caso con Mejid, donde nos dijo que únicamente el convenio colectivo nos quedaba únicamente las tapas. Y acá hay actitudes provocativas desde este concesionario, donde queda a la vista cuál es la insensibilidad que tiene con los trabajadores y, por supuesto, con la comunidad. Por eso este es el pedido y la petición que hacemos lo que venimos acá a presentar nuestra propuesta. Y, por supuesto, vuelvo a remarcar que queremos que los diputados, los concejales y los funcionarios políticos estén al frente, así podemos conocer los que venimos a participar, quién están y quiénes no están. Los compañeros nos conocen y no hace falta que estén en el frente o estén atrás. Somos todos de acá, siempre no estamos cumpliendo esa función y no hace falta estar en el frente. Ustedes lo conocen bien. Ustedes lo conocen bien. Aquí todas las autoridades que se encuentran presentes en el recinto pasen al frente. El intendente viajó a Buenos Aires junto con uno de los ocupados y que sea el intendente que explique cuál ha sido la gestión que ha realizado ante las autoridades de la ICRT Sociedad Anónima. Como moción lo hago. La semana pasada hemos viajado con el diputado de Ogranda. Nos hemos reunido con el diputado Patterson, la diputada de Izzaldi, el diputado Patricio Toto y después en la hora más tarde he estado con el diputado Flores en la organización y también dio a grito al diputado, al senador Polines. Hemos pedido la audiencia para el día viernes de la semana pasada a la una y media lo recibía el presidente Tasseli a donde fue acompañado por el diputado Patterson y la diputada de Izzaldi junto con Claudio Granda que es el presidente de los ocupados. Fue una reunión por el espacio de una hora, una reunión realmente durísima si se quieren los términos porque digamos a discutir aclaradamente quien les habla junto con el diputado Patterson y acompañado por los utilizados y con el presidente de la empresa Sergio Tasseli que estaba en nombre de los consorcios el único en esa reunión. El objetivo que nos llevaba era en primer lugar la incorporación de los 52 compañeros que habían quedado afuera porque se había vencido el contrato el 30 de julio y ellos hicieron cargo a partir del 1 de julio que vamos a ver cuál es la respuesta de lo que faltaba porque acá hay que decir que se tomó 6 personas de julio y 9 en julio gallego 15 en total que lo informaba últimamente en la reunión que tuvimos que hacer con la empresa ICF en ese momento que lo habían viajado habían tomado vuelos entonces le ganó el resto para completar 15 nos manifestaban en esa reunión en primer lugar que había un compromiso con la reunión cerca de los ingresos de los técnicos decíamos que era cierto que se hablaba el 1 de agosto y estamos 1 de agosto y nos veíamos que haber ingresado entonces manifestaba que es un compromiso en serio que se iba a cumplir que fue el primero lo que va a ser los primeros días de agosto porque eso ya estaba conversado y ya estaba decidido por el gobierno de la provincia de Santander nosotros le manifestaban que está bien pero quedaban 29 todavía compañeros y que de los cuales había entre 10 o 12 que eran casados y necesitaban una respuesta urgente para todos por lo menos mínimamente rápidamente inmediatamente para los casados posterior los compañeros desocupados por supuesto este señor la cuestión social no le importa si la cuestión social manifiesta que es responsabilidad de la provincia de la municipalidad y no de la empresa que él venía a producir carbón que la gente debía cumplir y se ponía un poco la postura que él no había contratado a la gente y que tampoco la había despedido que él recibe con esa gente menos y que la responsabilidad definitiva era de Santos Casales más allá que estaban haciendo alguna incorporación y que lo podían hacer pero pedían su tiempo y que por allí no iba a ser bajo el mecanismo de estar contratado sobre la empresa ICF Sociedad Nólima sino bajo el marco legal de otras empresas que ellos tienen para cosas anenses a ICF mantenimiento de una esposa o de una obra que quieren hacer nosotros les planteamos que la idea que los diputados nos acompañaban era que la gente vuelva a su estabilidad laboral dependiendo de nacimientos de una sociedad anónima donde tenía hasta 30 despuntos bueno la discusión fue ardua fue difícil porque no quería dar raza por ser seguía manifestando bueno que ellos no eran los responsables ni que el ICF se decidió el contrato y que cada uno de los contratados sabía que era un contrato de plazo fijo que sabe una fecha de inicio y una fecha de terminación nosotros sabíamos que manifestábamos por diputados que está bien que era cierto que sabíamos que los responsables directamente no eran ellos pero que había una cuestión social y era suficiente en algún momento para los que estábamos allí y los que defendíamos por la cuestión social que cayó en 52 jóvenes trabajadores no podía resolver ni la municipalidad ni la provincia ni la cuestión laboral así que por tanto insistíamos a ellos como nuevo seccionario que se lo vuelva a contratar y que para eso el gobierno nacional le había dado un subsidio de 2 millones de 2,5 dólares que justamente era para pagar salarios y que inclusive más habían tenido beneficio porque en los piegos figuraban más gente y antes de hacerse encargo se cubrieron bastantes compañeros y por lo tanto tenían menos de la plantilla personal que figuraba en los piegos antes de hacerse cargo y por lo tanto le decíamos que estaba bien justificada la incorporación de estos compañeros fue la discusión policial dura un momento dado pero cuando ven que nosotros no habíamos puesto filo con el diputado Patres manifestó que le damos tiempo que iba a tratar de resolver iba a tratar de resolver y que es claro esto paulatinamente en principio lo que tenía familia y ver lo que este después lo que eran solteros sin título nosotros volvimos a la carga ya habían esperado un mes que no se podía seguir esperando y cuando bueno la posición no trae fue dura esto creo que lo conocen todos tuvo el diputado Patres Rita Di Saldi tuvo Claudio en un momento dado se racionó mal realmente muy ofendido por la forma que nosotros empezamos y dijo usted me pide que corpore el 52 pero se olvide que hay una causa que figura el 15% y que nosotros volvimos a pedir gente entonces cuando dijo esta palabra creo que te equivocás cuando usted le intenta aplicar esa cláusula seguramente no va a tener la comunidad ni contra y el primero que va a salir a convocar la comunidad es quien te habla y por mí va a tener mucho cuidado porque seguramente la cosa va a ser más distinta más difícil que en otras circunstancias y le digo lo que pasó en Santiago en Estero posiblemente va a ser por otro lo que pasó en Honduras o lo que pasó en Ushuaia si es necesario buscaremos los canales de Buenos Aires canal 9 de Telefe y seguramente hasta va a tener que encrever el presidente de la nación con los conflictos que pueda haber así que en esto le digo nosotros no tenemos temor a confrontar a Santiago a donde es necesario saldremos a plantear la lucha hasta la última consecuencia cuando vio que la posición era dura pero terminó diciendo bueno que respetaba que no había que tomar mal a la discusión dura porque en un momento hubo agresión dicen yo rescato que fue una discusión dura dicen pero sepan que yo no me voy a esconder acá tienen la puerta abierta para hablar a la vez si le sea necesario o si me llaman dice el número el teléfono está en disposición para ver cómo encontramos las soluciones pero va a llevar tiempo no es fácil argumentado que el dinero no lo alcanzaba el que pierde plata y que la recuperación empieza aquí cinco años no era tan así que seguramente al presentarse habrán hecho todo el estudio necesario y creo que nadie se presenta si es que pierde plata esta es la cultura nuestra esta es la cultura de quien les habla y de Rodolfo y Gustavo de ahí nos retiramos digamos no por muchas respuestas sino por una promesa de que lo iba a estudiar y que iba a llevar su tiempo a la posibilidad de la incorporación inmediatamente tuvimos una reunión con Juan Carlos Zanussi que es secretario de la Federación de Luz y Fuerza reunieron con Alderete que es el secretario general pero se encontraban en otras reuniones fuera de Buenos Aires que no podía asistir entonces lo delegaron en el segundo en esa oportunidad nos acompañó la diputada de Isabel y el diputado Patricio Toto porque el diputado Patricio tenía otra reunión prevista así que estaba disculpado tenía que asistir a hacer reunión ahí fue la cosa diferente escuchamos una exposición donde la situación estaba difícil de cómo venía la empresa estaban gestionando ante Bahía Blanca la posibilidad de consumo más carbón y que hay muy buenas perspectivas y bueno que ellos tenían esperanza de poder completar ese proyecto y manifestaba Juan Carlos Sanuzzi de la operación de mi fuerza que yo sabía que iba a ser difícil pero justamente si decidieron participar del consorcio era justamente para no llevarse un chasco más grande que podía ser dice el cierre que sabemos que a nivel nacional no quieren mantener la empresa del Estado pero hay una ley que permite la privatización como todos sabemos y la concesión que se votó en el año 1889 a través de la reforma del Estado quisiera preguntar a las autoridades del 28 de noviembre se han gestionado algo al respecto de los ocupados porque hemos transcurrido este conflicto siempre se han presentado las autoridades locales el señor intendente los concejales de acá y nosotros creemos que este es un problema de toda la cuenca carbonífera entonces yo quisiera preguntarle en nombre de acá de los muchachos desocupados qué gestión han realizado bueno yo por parte de mí te voy a decir que en una sesión que tuvieron la Cámara en la ayuda de la comisión que la integro yo el diputado Lulacito y el diputado Chayle a los efectos de hacer un seguimiento referente al tema de la empresa y se hemos estado ya conversando con distintos funcionarios ya hemos nos hemos puesto en contacto con el ministro de economía de la provincia de Santa Cruz esperemos que en el día de mañana nos traiga otra respuesta positiva creo que el día de mañana va a estar el ministro de economía donde hoy a las 7 de la tarde creo que llegaban a Río Gallegos y estimo que mañana vamos a tener información referente a qué tramitaciones y cómo van las tramitaciones de las personas que reincorporan a su empresa tal es así que hemos trabajado no solo en eso sino también en el tema del carbón donde realmente ha habido un aumento bastante importante y bueno hay tratativas referentes a ese también y el otro tema también hemos trabajado en la Secretaría de la Producción referente a un acta que se va a firmar porque esta gente indudablemente va a solicitar lo que está establecido en el pacto fiscal es una cláusula que le da la posibilidad de la reducción de los aportes patronales entonces la provincia ya está atenta a que cuando esta gente solicite la reducción de los aportes patronales nosotros vamos a poner una cláusula que va a ser la cláusula número 1 donde dice que se debe respetar y no se debe usar la cláusula del 15% del despido de los empleados de ICE para que ellos se beneficien de esta reducción de los aportes que ayer está solamente conversando con la gente de la empresa nos estaban diciendo que ellos estaban evaluando que realmente era una propuesta importante y era muy posible que tocaran esa propuesta porque a ellos les significaba casi 3 millones de dólares por año la reducción de los aportes patronales así que nosotros de todas maneras estamos atentos y es muy posible que en estos días ellos accedan a la firma de este convenio para poder lograr la reducción de los aportes patronales y usar ese beneficio que le representó 3 millones de dólares a la empresa así que de todas maneras nosotros estamos trabajando estamos trabajando los dos diputados y en eso estamos era para informarte que como intendente del 28 de noviembre los señores concejales también del honorable consejo liberante del 28 de noviembre estábamos preocupados por esta situación que es particular a nuestras dos localidades en esto nosotros vamos a hablar de la cuenca carbonífera en donde si bien no hemos asistido a una reunión o dos reuniones que han tenido con el intendente de Río Turbio nos ha transmitido y hemos hecho las gestiones del gobierno provincial que intercedan ante las nuevas autoridades a los efectos de la incorporación de esta agenda ya que se me dio la posibilidad de hablar he asistido a esto para como máxima autoridad de la localidad del 28 de noviembre donde nos acompañan también los concejales del 28 de noviembre para plantear algo claro y concreto no vengo a confrontar con ninguno me gusta el diálogo y pienso que lo más importante que hay para esta situación que hoy estamos atravesando es que dialoguemos todo el mismo idioma y que busquemos la forma realmente porque esto es una empresa privada la que hoy en día está y sabemos cómo reaccionan a veces creo que los problemas serían muchísimo más grandes si nosotros tomáramos decisiones por ahí de convocar o llevar a los compañeros a un paro o algo así no es cierto similar que no nos traería ojo que esto es mi posición personal que creo que no nos traería a nada de agradable yo creo que la problemática es de todos y tenemos que estar todos juntos en esta es por eso que hemos asistido y queremos plantear el gobierno provincial ya lo está haciendo está dialogando con las autoridades lo que me parezca mentira es así esa es la realidad lo hemos hecho nosotros las autoridades de Río Turbio estamos preocupados por esto porque después si llega a pasar algo acá lo primero que recibimos el chancacazo como se dice somos nosotros las autoridades es por eso que hoy estamos aquí presentes porque queremos realmente ponernos conjuntamente con ustedes pero en forma pacífica que busquemos la forma realmente de que esto tenga una solución no solamente para estos 52 compañeros son muchísimos los problemas que tenemos en la cuenca carbonífera entonces yo quiero te vuelvo a reiterar no he venido a buscar confrontamientos si quiero el diálogo y que lleguemos a un acuerdo y que podamos hacer un planteo todos en conjunto por otro lado por ahí desconozco el tema técnico de la empresa conocemos el comentario por un lado a mi me preocupa el futuro de la empresa y haber escuchado hace mucho tiempo y hace mucho tiempo que se le viene diciendo a gente que a mi modo de ver parece preocupada realmente por el tema de la empresa se le decían agoreros porque manifestaban el tema de los retiros voluntarios el tema de esta reducción del 15% y en ese momento no se veían las autoridades como estamos ahora quizás todavía es temprano quizás todavía estamos a tiempo digo pero lo que a mi me hubiera gustado como ciudadano es que en ese momento hubiéramos estado todos en ese momento las autoridades se hubieran puesto de frente o sea no es el ánimo de confrontar como dice el señor intendente de 28 la preocupación es por el futuro del pueblo en general no es un ánimo de confrontar con la autoridad o sea podemos tener puntos de vista de este lo que quería recalcar es que en su momento cuando toda esta problemática se inicia no se ha escuchado una voz firme de parte de la autoridad quizás ahora por un poco de presión de la gente estamos acá en esta gimnasia a mi me preocupa a mi me preocupa saber que va a pasar que perspectiva tiene esta empresa que plata va a invertir o que plata puso porque en definitiva creo que no ha puesto un peso el tema el tema de la reducción de los aportes patronales se toma como un logro desde mi punto de vista no hay ningún logro que los señores patrones no aporten a las cajas hay que buscar la forma de negociar pero no hay que negociar a costa de otros beneficios me parece que cada vez estamos relegando más y quiero hacer hincapié en cuanto a que todos sabíamos lo que significa la empresa privada como lo dijo el señor intendente todos sabíamos que la empresa privada va a tratar de ajustar eso lo que tiene que hacer es ganar plata los problemas sociales como lo han manifestado por ahí a ellos no les preocupen por eso por ahí estamos a tiempo pero me gustaría una posición más firme de las autoridades me parece desde un principio me pareció bastante típico lo digo como un ciudadano preocupado porque el futuro de la empresa es para todos tanto para los comerciantes para los docentes para todos los sectores se cierra una empresa y se nos muestra es por la como dice la gente la autoridad inclusive que ha convocado esto el problema central era realmente para nosotros como trabajadores y jefe acuciante esto ya venía suscitándose hace mucho tiempo inclusive los trabajadores en particular de ICF han manifestado claramente en todas las instancias que venía llevando esta esta problemática dentro de la empresa de ICF lo que pasa que hay inclusive quizás algunos dirigentes inclusive funcionarios que es muy posible muy posible que no no quieran decir que nosotros queramos confrontar acá no simplemente nosotros queremos plantear claramente que es lo que va a pasar así como veníamos planteando hace mucho tiempo que es lo que va a pasar en ICF inclusive no hace no hace mucho no hace mucho tuvimos un gran problema dentro de la empresa dentro de la empresa donde se pretendió inclusive suspender transitoriamente o parcialmente la empresa en lo cual nosotros entendemos como trabajador de ICF que eso tuvo una connotación política muy importante y es bueno que se conozca esto porque no es casual hace un par de semanas atrás que la planta hicieron suspender un par de compañeros a raíz de eso nosotros vimos claramente cuáles eran las intenciones de esta empresa que venía de suspender compañeros y de ahí empezar la reducción del personal como legalmente está estipulado en los puntos del piego de concesión que todo el mundo lo conocemos y que tanto hemos luchado los trabajadores de ICF y algunos que nos han apoyado para que esa cláusula se derogue o se saque y no hemos podido lograr hasta el momento yo pienso que en esto si debemos estar todos juntos y así como dijo el compañero Apasa debiéramos estar juntos anteriormente para que eso hubiera salido porque es una cuestión política que eso quedó ahí y eso tiene un fundamento claro porque nosotros de los trabajadores que estamos en ICF estamos totalmente descalificados en todos los momentos también esto también creo que quede en evidencia como dijo también que nos tiran de agorero que siempre reclamamos las cosas que nos corresponde que estamos equivocados pero hoy tenemos una realidad y aparentemente quizá la comunidad algún día nos reconozca que los trabajadores teníamos razón que teníamos que luchar todos juntos porque es la única fuente de trabajo que existe en Santa Cruz y aquí en particular en el río de octubre y 28 de noviembre y todas las localidades aledañas que tiene hoy Santa Cruz yo pienso que es importantísimo inclusive hoy me 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 conocemos un montón de de dirigentes políticos que yo no conocía yo pienso que es importante que estén al frente de nosotros y poder inclusive que cada ciudadano cada vecino lo conozca su representante del pueblo y conocer y saber qué gestión está haciendo por ello y usted en Catanasio manifieste cómo fue dura la charla con ese hombre pero me parece mejor todavía que hará algunos términos algunos términos que él utilizó que de manera a mí me molestó mucho bueno el tipo expresó así con fervor con furia muy muy fuerte de que él acá venía a hacer plata y que los problemas sociales no le interesaban que le correspondía acá a Catanasio y bueno el tipo este el hijo oh perdón estoy nervioso que habla otro yo quiero fundamentalmente agradecer el hecho de que esta asamblea nos dé a nosotros la oportunidad de poder participar conjuntamente con el espectro político de la cuenca carbonífera y que esto quede claramente en toda la comunidad de Río Turbio ya que se hace necesario que como responsable de la parte técnica de la asociación trabajadora del estado que seguramente después el compañero secretario general hará el informe institucional el secretario Ricardo Bordón a mi me compete quizás fundamentar un poco así lo que significa la lucha de los trabajadores que de hecho nosotros venimos demostrando en todos los ámbitos posibles locales provinciales y nacionales no de ahora sino desde siempre y por eso es que me hago eco de la palabra del compañero desocupado acá a Branda cuando él dice estoy un poquito nervioso por la bronca que tiene adentro me dan diputados provinciales Adrián Almonacid y Jorge Esteban Manicevich y bueno el motivo es para interiorizarnos hemos hecho un alto en esta asamblea comunitaria de lo que está aconteciendo en estos momentos y un poco también para clarificarle a la audiencia sobre el trabajo que ustedes están haciendo con este seguimiento a la empresa bueno ante todo muy buenas tardes sí nosotros lo que podemos agregar a este digamos momento que está pasando la cuenca es que bueno desde el ámbito que nos toca actuar nosotros más que estar haciendo estamos ayudando a todo lo que se está haciendo porque aquí hay mucha gente que está haciendo se está ocupando y preocupando por la situación de la empresa y que esto no es de ahora es de hace muchos años que venimos de alguna manera toda la dirigencia política gremial y comunitaria siempre tratando de sostener y de cuidar nuestra empresa que creo que es un patrimonio no solamente del Estado Nacional sino es un patrimonio de esta cuenca de esta zona nosotros lo que hemos hecho hemos hecho una declaración ante la Cámara de Diputados le hemos hecho un proyecto donde bueno declaramos el apoyo a las gestiones que vienen realizando todos los funcionarios tanto nacionales como provinciales y como locales y que le pedimos a la empresa bueno revea esta situación y que dentro de la medida que ellos puedan y deban reincorporen a la gente o renueven los contratos porque son contratos vencidos y bueno posteriormente seguimos trabajando en ver en donde podemos ayudar con nuestra gestión con nuestra actitud a que bueno que este problema que hoy tiene la cuenca se solucione desde el punto de vista de ustedes es positiva esta asamblea y de aquí en más bueno que podría pasar bueno yo creo que en realidad que toda asamblea es positiva siempre y cuando se fije en objetivos yo creo que aquí en esta asamblea se han fijado dos objetivos que son los objetivos fundamentales como es la incorporación de los agentes que fueron despedidos no por esta empresa sino por la empresa de asignamientos carboníferos fiscales y ver la posibilidad de rever la medida que existe en el pliego referente a la reducción del 15% de los agentes durante los años venideros realmente nosotros estamos trabajando estamos atentos y hoy hemos querido participar de esta asamblea para empezar a estar al frente de esta asamblea y estar movilizados y atentos a lo que pueda ocurrir y a quien más indudablemente nuestro gobierno provincial tiene elementos con que ver la posibilidad de apaciguar un poco los ánimos de esta empresa y bueno en eso estamos trabajando los diputados de la cuenca fundamentalmente vamos a seguir trabajando vamos a seguir participando y vamos a seguir deliberando y dialogando con la gente de la empresa y los habitantes de aquí a los efectos de que también nos acerquen alguna clase de propuesta para que nosotros podamos canalizarla políticamente por los entes que correspondan gracias diputado no, gracias a ustedes del intendente de la municipalidad de Río Turbio el señor Atanasio Pérez Osuna intendente un poco queríamos interiorizarnos sobre esta asamblea cuál cuál es el motivo desde su punto de vista el motivo es la preocupación de todo de los acontecimientos en primer lugar de los 52 despedidos de Río Turbio y 54 en Río Gallego en total son 105 que están luchando por lo menos muchachos de ATE y profesionales y técnicos para la reincorporación nosotros estamos totalmente de acuerdo y nos hemos sumado haciendo gestiones a distinto nivel con las autoridades provinciales con las autoridades nacionales tratando de lograr la reincorporación porque sabemos que estar desocupado es algo triste algo tremendo de no poder llevar alimento a su casa no poder vestir a sus hijos y no poder educar así que en eso estamos totalmente de acuerdo estamos haciendo todos los esfuerzos que a veces lamentablemente el esfuerzo que uno pone y la voluntad no alcanza esto es cierto porque uno no tiene la decisión política si uno tuviese la lapicera para decir que sí seguramente le compararía no a 52 sino a 200 más que hay desocupados en Río Turbio y el segundo lugar es otro de lo más preocupante todavía justamente que no se aplique la cláusula del 15% en esto estamos moviéndonos rápidamente creo que estamos a tiempo de frenarlo en esto hay un compromiso del ministro de economía de la provincia de Santa Cruz de lograr lograr de firmar un convenio con la empresa Río Turbio Sociedad Anónima a través del pacto federal fiscal que está la posibilidad de que se reduzca el aporte patronal entonces si se firma este convenio con esa cláusula de que no se reduzca el 15% esta empresa se vería beneficiada aproximadamente con 2.700.000 pesos y yo creo que vale el esfuerzo vale la firma si acá es necesario de que se incorporen esta gente que quedaron afuera y que tampoco se despida del 15% que pretende esta empresa entonces yo creo que vale este esfuerzo vale este sacrificio que se pueda hacer en beneficio de todos los compañeros nosotros estamos dispuestos y no vamos a permitir bajo ningún punto de vista si la empresa quiere avasallar los derechos de los trabajadores o se le ocurre en algún momento de querer despedir a la gente más allá que tenga esa cláusula bueno seguramente nosotros estamos dispuestos a levantarnos con todas las instituciones y nos manifestaremos haremos lo que queremos que sea conveniente cierto para lograr de que ese objetivo no se cumpla y si es necesario como dije ya por otros medios de convocar algunos medios nacionales para que nos vengamos a acompañar como es canal 9 Telefe que ha acompañado a la gente de Santiago del Estero como ha sido de acompañar a la gente de Ushuaia nosotros lo vamos a hacer porque entendemos que no hay espacio para que quede un habitante más sin trabajo estamos acá a muchos kilómetros de Buenos Aires estamos acá en la frontera con los hermanos chilenos y a donde todavía nos faltan muchas cosas para vivir dignamente en Río Turbio entonces no podemos darnos el lujo de que quede un compañero sin trabajo porque no hay ninguna posibilidad esto es cierto no hay ninguna posibilidad ni para incorporar por la municipalidad ni por la provincia entonces tenemos que lograr de que la empresa empiece a producir y ojalá Dios quiera que entiendan a esta gente que son insensibles que no entiendan el problema de la gente que no le importa la gente en la cuestión social de que en un futuro muy lejano haya un aumento para todos los trabajadores y que empiece a producir como todos anhelamos y queremos cierto y que ojalá en un tiempo corto empiecen a tomar gente de esos chicos desocupados que todavía faltan poder ingresar a trabajar que son los hijos nuestros y que están acá esperando bueno y también otro otra de los temas vamos a dialogar con el secretario general de ATE el señor Ricardo Bordón bueno nos gustaría saber si de esta asamblea comunitaria va a salir algún petitorio hacia las nuevas autoridades y cuál es el saldo según el punto de vista de ATE bueno hasta ahora es una asamblea que consideramos que tiene que ser necesariamente ampliamente democrática no puede ser con cortapisas no se puede amenazar a nadie de que si se critica a alguien se levantan las autoridades porque de esa manera no vamos a poder expresar las divergencias que tenemos nadie pretende intentar destruir nada nadie pretende con planes descabellados intentar que este pueblo se convierta en un caos todos queremos nuestra fuente de trabajo todos queremos de que este nuevo grupo de empresarios que es usurero y es pirata termine con su voracidad no podemos permitir creo que acá las autoridades locales tampoco lo pueden permitir de que el gobierno provincial le siga colocando plata en el bolsillo como el subsidio del carbón acá han venido esta gente y siguen mintiendo nos desconocen el convenio colectivo de trabajo y también desconocen a nuestro sindicato por lo tanto creemos que es necesario de que aquí salga en esta asamblea puntos de acuerdo para que nos opongamos frente a este grupo que solamente intenta destruir la fuente de trabajo creo creemos que dentro de ese marco nosotros estamos dispuestos a continuar frente a las autoridades políticas que hoy han convocado esta asamblea con respecto al petitorio entonces bueno seguramente van a esperar que se termine esta asamblea y ustedes elevarán algo sí nosotros creemos que de esta asamblea tiene que ser realizado un documento refrendado por todas las juntas vecinales los partidos políticos los gremios y las autoridades para realmente en conjunto enfrentar a la voracidad de este grupo privatista gracias gracias a ustedes entramos en presencia del presidente de la cámara de comercio de río turbio el señor álvarez y el motivo nuestro es para interiorizarnos primeramente bueno cuál es la actitud que va a adoptar la cámara de comercio y también el balance de lo que se está llevando a cabo en estos momentos audiencia buenas tardes mire nosotros estamos evaluando porque todavía no hemos tomado ninguna determinación al respeto cuál van a ser las medidas que vamos a tomar más adelante lo que sí estamos sumamente preocupados por todo lo que está pasando el despido de la empresa el achicamiento de la empresa y con ello el achicamiento y despoblación de nuestras localidades porque no nos olvidemos que a menor cantidad de empleo va a haber cada vez menos habitantes y con ello nos va a traer aparejado este prácticamente vamos a quedar como un pueblo fantasma de acá de esta asamblea ustedes van a hacer algún petitorio a las autoridades no vamos estamos con el conjunto de las demás instituciones de ahí de lo que se evalúe nosotros tomaremos la parte que nos corresponde muchas gracias no es al contrario con la llegada del máster Gustavo Méndez quiere penetrar en el laberinto ajedrecístico que luego continuará en la persona del señor Edgardo Sepúlveda en donde debe primar la competencia y el compañerismo competir es compartir en este primer curso institucional de ajedrez se busca la participación de las distintas instituciones de nuestro medio a los efectos de interesarla para que a través de ella se pueda generar la sana competencia a modo de comentario podemos decir que el maestro internacional George Marco de destacada actuación respetado médico psiquiatra afirmaba que una de las combinaciones puede causar a su ejecutante una satisfacción tal que no solo lo alejará de cualquier estado depresivo sino que también lo aliviará de algunos males físicos sabemos positivamente que el ajedrez ayuda a mejorar el rendimiento tanto en la escuela como en el trabajo y combate la agresividad que estimula algunos medios de comunicación fundamentalmente decía Brian gracias al ajedrez hemos alejado de la droga a miles de chicos no pretendemos con esto afirmar que el ajedrez es la panacea universal únicamente desde este municipio queremos señalar algunas de las ventajas que se han comprobado mediante su práctica equilibrada procura desde niño aprender a jugar al ajedrez en la juventud te distraerá de los disparates en la madurez disipará tus preocupaciones y en la vejez tendrás un gran amigo a continuación vamos a realizar la entrega de certificados de asistencias al curso de iniciación de ajedrez y los salas gerente de servicios públicos sociedad del estado al niño Gutiérrez Oscar Manuel de tan solo 6 años al joven gallardo Daniel a hacer entrega del diploma de asistencia hasta el joven Navarro Marcos invitamos invitamos al señor presidente del polideportivo de 28 de noviembre don Alberto Rodríguez a hacer entrega del diploma al señor Serpa Juan Carlos nuevamente la entrega del señor Emilio Sala gerente de servicios públicos sociedad del estado al joven Serpa Fabián invitamos al jefe de comisaría 28 de noviembre don Edgardo Sepúlveda a hacer entrega al joven Piccinini Roberto haré entrega primeramente el señor intendente municipal don Hugo Renegaray al profesor Roncarolo Néstor se acaba de retirar entonces señor intendente municipal a la entrega al señor Rosalas Emilio del certificado de asistencia al curso institucional de ajedrez invitamos al oficial principal don Dante Camposano a hacer entrega del diploma al señor Godoy Daniel al señor Eliguero Carlos entrega al asistente del master Gustavo Méndez Pablo López invitamos a la señora Gallo Graciela a recibir su diploma de manos del señor intendente municipal don Hugo Renegaray ahora al señor Rodríguez Alberto también lo invitamos a que se acerque a recibir su diploma de manos del secretario de gobierno de la municipalidad de 28 de noviembre don Juan Baricevich recibir su diploma asistencia de manos del intendente municipal don Hugo Renegaray haremos haremos a continuación entrega de un presente al master Gustavo Méndez de parte del señor secretario de gobierno de la municipalidad de 28 de noviembre también vamos a nombrar aquellos que han hecho el curso y nos encuentran recientes ellos son los siguientes González Luis Álvarez Humberto Cerezo Ricardo Villalba Gustavo Vera Roberto Cedermas Carlos y González Luis a estos jóvenes los invitamos que vengan a retirar su diploma aquí a esta sala a continuación diré unas palabras al señor intendente municipal don Hugo Renegaray en primer lugar tengan todos ustedes muy buena noche les pido mi disculpa al master Méndez y López por haber llegado un poco tarde pero tenido otras actividades quiero agradecer esta iniciativa esta participación que ustedes han tenido esta diferencia para con nosotros en venir a nuestra localidad espero que esta estadía les haya sido realmente fructífera y que hayan podido compartir con nuestra gente de nuestra localidad en esto que es tan importante y que tal vez estaba un poquito olvidado lo único que quiero de todo corazón en nombre de la localidad de 28 de noviembre agradecerles a los dos invitarlos nuevamente cuando ustedes los deseen y quedar a su entera disposición y a la gente que ha participado muchísimas gracias y los invito a que sigan en esto nada más Gustavo Méndez bueno queríamos saber el balance de lo que le ha quedado con respecto a su estadía en la localidad de 28 de noviembre el balance el producto del curso yo creo que no fue ninguna sorpresa porque la asistencia y la dedicación y sobre todo la buenísima voluntad apuesta no solamente para sacarle provecho al curso en las cosas específicas en sí que los ajedrecísticos sino en la construcción de un ambiente digamos y en este caso de ajedrez no solamente para prolongarlo en forma competitiva sino también para ser usado para los más jóvenes y niños en el aspecto educativo yo por otro lado estoy enormemente contento no solo por haber dado el curso haberme reencontrado con amigos ya viejos de acá de la cuenca Cabo Nifera sino con nuevas gente que realmente bueno uno que está en la ajedrez se alegra enormemente cuando encuentra otra gente entusiasta y tan enamorado de este juego gracias Gustavo Méndez no, no, gracias a ustedes operativo regional de la zona sur y bueno el motivo nuestro de hablar con usted es porque sabemos que fue uno de los iniciadores de esta inquietud de que Gustavo Méndez el Master Fai esté en la localidad de 28 de noviembre sí, buenas noches Alberto mira realmente así ha sido una inquietud a través de la dirección de cultura de esta municipalidad y de la persona de Eduardo Sepúlveda la inquietud para que canalizáramos otra vez del Ministerio de Asuntos Sociales en la visita del Master Gustavo Méndez a nuestra localidad bueno, a través de las gestiones de este ministerio se pudo concretar la coordinación para que pudiera estar presente en estos días que lo tuvimos visitando nuestra localidad gracias Jacobi no, no hay por qué gracias El señor Río Turbio, emisora integrante del servicio oficial de radiodifusión, dependiente de la presidencia de la Nación directamente desde el hall de la Municipalidad de Río Turbio, la jure asunción de nuevos directores en la comuna local. Preside este acto el señor Intendente Municipal de Río Turbio, don Atanasio Pérez Osuna. Se encuentran presentes el señor Intendente Municipal de la localidad de 28 de noviembre, don Hugo René Garay. El vicepresidente primero a cargo de la presidencia del Honorable Consejo Deliberante de Río Turbio, concejal Manuel Sebastián Chapa. El presidente del Honorable Consejo Deliberante de la localidad de 28 de noviembre, concejal don Daniel Matus. La juez subrogante del juzgado de primera instancia, doctora Adriana Grenetier. El señor juez de paz, don Adelio Aquino. En representación del Regimiento de Infantería Mecanizado Número 35, Rospentec, capital Miguel Calero. Presente también el concejal del Honorable Consejo Deliberante de Río Turbio, señor Carlos Alberto de Brea. El señor director de Radio Nacional, don Ramón Lozano. El señor jefe correo local, don Roberto Todman. Secretarios y directores municipales de la ciudad de Río Turbio y la ciudad de 28 de noviembre. A continuación, se procederá a la lectura de los decretos de designación de los nuevos directores municipales. En primer término, decreto número 1053 barra 94, que textualmente reza lo siguiente. Río Turbio, 26 de agosto de 1994. Visto la nota de renuncia al cargo de director de salud y acción social interpuesta por el señor Omar Arturo Pais, y considerando que a raíz de la misma se emitió memorándum número 412 barra 94, producido por intendencia con fecha 23 de agosto de 1994, informando que se deberá confeccionar en instrumento legal, aceptando la renuncia al cargo de director de salud y acción social al señor Omar Arturo Pais, a partir del día 26 de agosto de 1994. Que asimismo, se designa al señor Mario Argentino Bucaré, libreta de enrolamiento número 7.827.297, en el cargo de director de salud y acción social de la municipalidad de Río Turbio, a partir del día 26 de agosto de 1994. Que a tal fin se dicta el presente instrumento legal. Por ello, el intendente municipal decreta, artículo primero, aceptase la renuncia al cargo de director de salud y acción social de la municipalidad de Río Turbio, al señor Omar Arturo Pais. Artículo segundo, designase director de salud y acción social de la municipalidad de Río Turbio, al señor Mario Argentino Bucaré, libreta de enrolamiento número 7.827.297, a partir del día 26 de agosto del año 1994. Artículo tercero, refrendarán el presente decreto las secretarías de Economía y Administración, Gobierno y Bienestar Social y Obras y Servicios. Artículo cuarto, tomen conocimiento las dependencias municipales que correspondan, notifíquese al interesado, desea amplia difusión, cumplido, archívese. Firma, Atanasio Pérez Osuna, intendente municipal, refrendan Juan Cayetano Tobio, secretario de Economía y Administración, José Antonio Iglesias, secretario de Obras y Servicios, Tamara Vanessa Cowe, secretaria de Gobierno y Bienestar Social. Decreto número 1053, barra 94. A continuación, invitamos al señor Intendente Municipal, Don Atanasio Pérez Osuna, a realizar la ceremonia de la toma de juramento al nuevo director de Acción Social, señor Mario Argentino Bucaré. Señor Mario Argentino Bucaré, juráis por Dios, nuestro Señor y la patria, ante estos santos evangelios, desempeñar con lealtad, patriotismo, el cargo de director de salud y acción social para el cual habéis sido designado, observando y haciendo observar, en cuanto de vos dependa, la constitución nacional y provincial. Sí, juro. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria os lo demanden. Luego de la jura del señor Mario Argentino Bucaré, en la Dirección de Salud y Acción Social de la Municipalidad Tata Río Turbio, a continuación se dará lectura del decreto de designación del nuevo director de servicios de la Municipalidad Tata Río Turbio, en este caso el número 1056 barra 94, textualmente dice lo siguiente, Río Turbio 26 de agosto de 1994, visto el decreto número 1053 barra 94, mediante el cual se acepta la renuncia interpuesta por el señor director de salud y acción social, Don Omar Arturo Pais, a partir del día 26 de agosto de 1994, y considerando que se emitió memorándum número 414 barra 94, producido por la Intendencia con fecha 23 de agosto de 1994, informando que se deberá confeccionar el instrumento legal designando al señor Omar Arturo Pais, documento nacional de identidad número 12.559.141, en el cargo de director de servicios de la Municipalidad Tata Río Turbio, a partir del día 26 de agosto de 1994, que a tal fin se dicta el presente instrumento legal. Por ello, el Intendente Municipal decreta, artículo primero, designase director de servicios de la Municipalidad Tata Río Turbio, al señor Omar Arturo Pais, documento nacional de identidad número 12.559.141, a partir del día 26 de agosto de 1994. Artículo segundo, refrendarán el presente decreto las Secretarías de Economía y Administración, Gobierno y Bienestar Social, y Obras y Servicios. Artículo tercero, tomen conocimiento las dependencias municipales que correspondan, notifíquese al interesado de ese amplia difusión cumplido, archívese. Firma Atanasio Pérez Osuna, Intendente Municipal, refrendan. Juan Cayetano Tobio, Secretario de Economía y Administración, Tamara Vanessa Cowie, Secretaria de Gobierno y Bienestar Social, José Antonio Iglesias, Secretario de Horas y Servicios, decreto número 1056.94. A continuación, el señor Intendente Municipal, don Atanasio Pérez Osuna, va a realizar la ceremonia de toma de juramento al nuevo Director de Servicios del Municipio Local, señor Omar Arturo Páez. Señor Omar Arturo Páez, juráis por Dios, nuestro Señor y la Patria. Ante estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Director de Servicio para el cual habéis sido designado, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional y Provincial. Sí, juro. Si así no lo hiciera, que Dios y la Patria os lo demanden. Prosiguiendo, se dará lectura del decreto de designación del nuevo Director de Relaciones Públicas, Políticas y Sociales de la Municipalidad, hasta Río Turbio, decreto número 1054, barra 94. Textualmente dice lo siguiente, Río Turbio, 26 de agosto de 1994, visto el memorándum número 413, barra 94, emitido por Intendencia, fecha 23 de agosto de 1994, y considerando que a través del mismo se informa que se deberá confeccionar el instrumento legal designando al señor Lino Heredia, Documento Nacional de Identidad número 16.446.040, en el cargo de Director de Relaciones Públicas, Políticas y Sociales de la Municipalidad de Río Turbio, a partir del día 26 de agosto de 1994, que a tal fin se dicta el presente instrumento legal. Por ello, el Intendente Municipal decreta Artículo primero, desígnase Director de Relaciones Públicas, Políticas y Sociales de la Municipalidad de Río Turbio, al señor Lino Heredia, Documento Nacional de Identidad número 16.446.040, a partir del día 26 de agosto de 1994. Artículo segundo, refrendarán el presente decreto las Secretarías de Economía y Administración, Gobierno y Bienestar Social y Obras y Servicios. Artículo tercero, tome en conocimiento las dependencias municipales que correspondan, notifíquese al interesado de ese amplia difusión cumplido, archívese. Firma Atanasio Pérez Osona, Intendente Municipal, refrendan. Juan Cayetano Tobio, Secretario de Economía y Administración, Tamara Vanessa Cows, Secretaria de Gobierno y Bienestar Social, José Antonio Iglesias, Secretario de Obras y Servicios, Decreto número 1054.94. Seguidamente, el señor Intendente, don Atanasio Pérez Osuna, efectuará la toma de juramento al nuevo Director de Relaciones Públicas, Políticas y Sociales de la Municipalidad de Río Turbio, señor Lino Heredia. Señor Lino Heredia, juráis por Dios y nuestro Señor y la Patria, ante estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Director de Relaciones Públicas, políticas y sociales, para el cual habéis sido designado, observando y haciendo observar, en cuanto de vos dependa, la Constitución Nacional y Provincial. Sí, juro. Si así no lo hiciera, que Dios y la Patria os lo demanden. A continuación daremos lectura a las adhesiones recibidas. La unidad básica Eva Perón de Río Turbio felicita y le desea el mejor de los éxitos en su gestión al compañero Lino Heredia, Vicepresidente de este nucleamento político del Partido Justicialista, remarcando que cuando en el año 1991 presentamos a la ciudadanía en general una propuesta alternativa que sea capaz de superar la problemática de Río Turbio, lo hacíamos convencidos que la etapa de comenzar a transformar la comunidad en una paulatina ciudad era una tarea muy difícil de encarar. Sin embargo, en silencio y con trabajo, estamos llevando a cabo la transformación mediante obras que por décadas Río Turbio no tuvo. Este esfuerzo que lleva adelante el compañero Intendente Atanasio Pérez Osuna se complementa perfectamente gracias al esfuerzo que por primera vez en la historia de nuestra comunidad apuesta con firmeza al gobierno provincial de la mano del señor gobernador Néstor Carlos Kirchner, haciendo de Río Turbio con esfuerzo y voluntad cada día una ciudad digna de ser habitada. También reafirmamos una vez más el compromiso del gobierno municipal de realizar todas las gestiones necesarias tendientes a encontrar las soluciones que demanden los trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio Sociedad Anónima compromiso este que será cumplido solo si se realiza un minucioso y exhaustivo control de gestión al concesionario de la empresa estatal. Por lo precedentemente expuesto es que los compañeros que integramos esta unidad básica conscientes que transitamos momentos difíciles que nos marca la historia creemos oportuno señalar que con militancia y capacidad puesta de manifiesto estamos convencidos que el aporte del compañero Lino Heredia como director de Relaciones Públicas Políticas y Sociales será sin lugar a dudas una cuota de trabajo e integración a la gestión que lidera el compañero intendente de la Municipalidad de Río Turbio Atanasio Pérez Osuna. Asimismo auguramos éxito en su gestión al compañero Mario Argentino Bucaré y al compañero Omar Arturo Pais Unidad Básica Eva Perón Ciudad de Río Turbio. Continuamos con las adhesiones. Señor Intendente Municipal Atanasio Pérez Osuna a su despacho me dirijo a usted en representación de las mujeres que integran la unidad básica Eva Perón a los efectos de hacerle llegar nuestra total adhesión a la designación de los compañeros Omar Pais Mario Bucaré y Lino Heredia agradeciéndole por este nuevo reconocimiento a la militancia la constancia y el esfuerzo puesto de manifiesto por quienes hoy asumen este compromiso con nuestra comunidad y a los que les deseamos el mayor de los éxitos en la gestión que inician haciendo votos para que Dios nuestro Señor los ilumine de modo que sus esfuerzos redunden en beneficios para nuestro pueblo sin otro particular saludo a usted con un fraternal abrazo Candelaria Velázquez Secretaria de la Mujer Unidad Básica Eva Perón continuamos con las adhesiones Río Turbio 26 de agosto de 1994 el compañero Lino Heredia la agrupación Evita de la Juventud Peronista de la Unidad Básica Eva Perón felicita y le desea éxitos en su nuevo puesto de lucha demostrando así que a lo largo de tres años el compañero ha apoyado toda acción de gobierno porque tenemos nuestros principios claros lealtad honestidad y trabajo no dudamos que seguirá colaborando en cuanto tema empresarial se refiera sabemos hoy compañero que hay un compromiso mayor tendremos que poner todo el esfuerzo y la capacidad al servicio de la gente no nos olvidamos que por allá en 1991 en campaña pre electoralista llevamos a la gente una propuesta política alternativa a los momentos que se vivían y con esa propuesta el apoyo mayoritario en las urnas a muy poco tiempo de las nuevas campañas electorales decimos que tenemos que confirmar y consolidar aquella propuesta política de trabajo porque el único interés es el bienestar de la gente y como jóvenes militantes del campo social y popular decimos que estaremos apoyando en todo lo que sea necesario y seremos fieles custodios de toda acción política así también deseamos éxitos a los nuevos directores de acción social y servicios compañeros Mario Bucaré y Omar Pais respectivamente firman Gabriel López Secretario General Agrupación Evita JP José Díaz Presidente Agrupación Evita JP luego de la lectura de las adhesiones recibidas a continuación invitamos al señor Intendente Municipal Don Atanasio Pérez Osuna quien se dirigirá a los presentes señor Intendente 28 de noviembre señores concejales señora juez señores autoridades militares civiles público en general en primer lugar quiero agradecer a todos los presentes por venir a acompañarnos en esta nueva asunción y particularmente agradecer al compañero Eduardo Boneto que nos ha acompañado durante dos años y medio que sé que ha puesto todo su esfuerzo capacidad para el bien de la comunidad también al compañero Alejo Rodríguez que se alejó de la Secretaría de Servicio el compañero ha puesto todo de sí hora de trabajo esfuerzo hoy le toca asumir una nueva responsabilidad a tres nuevos compañeros Lino Heredia compañero Mario Argentino Bucaré y Arturo Paez sé que hay una etapa difícil sabemos que son muchos los problemas de años algunos pudimos solucionar algunos tratamos de solucionar quien les habla va a seguir poniendo todo el esfuerzo para que de aquí al 10 de diciembre del 95 podamos dar la mayor cantidad de satisfacciones a nuestro pueblo que esa es la meta de quien les habla y del equipo de gobierno y también agradecer a nuestros compañeros de bloque justicialista por acompañarnos durante estos tres años y sé que lo van a hacer hasta el 10 de diciembre porque todos creo que lo hemos comprendido más allá de cualquier diferencia que primero está la gente y que la diferencia hay que dejarla a un costado y también a los amigos del bloque radical porque más allá de que pensemos como pensemos seamos el partido que pertenezcamos creo que primero debe estar en cómo unidos solucionamos el problema de la gente ya vendrá el momento de las elecciones y la gente juzgará cada uno con sus actitudes y escuchará cada uno la propuesta que haya y ahí seguramente el ciudadano va a emitir su voto que es inapelable pero hoy el único objetivo es de resolver los problemas que hay en nuestra comunidad y como bien decía no es poco son muchas cosas y se está dando gracias a Dios porque tenemos un gobernador que nos acompaña en este sentido cuando vamos a los intendentes esto quiero dejar claro cuando vamos a los intendentes y reclamamos la necesidad para nuestra comunidad siempre encontramos respuesta esto lo hace con los 14 intendentes de la provincia de Santa Cruz nuestro gobernador sin la ayuda del señor gobernador seguramente hubiese imposible de poder hacer grandes obras porque tenemos que a fuerza de ser sinceros salvo casos Río Gallego y Pico Truncado pueden hacer algunas obras con aporte netamente municipal porque son las dos municipalidades que recaudan el resto de las 12 realmente podemos hacer grandes obras o obras pequeñas porque el gobierno de la provincia de Santa Cruz no aportan los fondos a través de distintos convenios esto quiero dejar en claro porque por allí se manifiesta que la municipalidad de Río Tiro no hace tal o cual cosa con fondos propios es que lamentablemente la recaudación a veces no alcanza ni siquiera para funcionar y que en ninguna de las 12 municipalidades restantes haríamos nada si el gobierno de la provincia de Santa Cruz no apoyara con estos convenios y no se fija de qué lineamento pertenezcamos o de qué partido pertenecemos ¿por qué digo esto? porque tanto a quien les habla como a 28 de noviembre a Piedra Buena que es un amigo del radicalismo y a Gregore que es también intendente del radicalismo tiene el mismo beneficio que tenemos nosotros hace los mismos convenios para Falto para Vereda y para todas las otras obras que pedimos como escuela como agua y cloaca y bueno creo que esto está demostrando que por primera vez Río Turbio se está integrando al resto de la provincia de Santa Cruz acá hay un compromiso cierto y ustedes lo están palpando que la obra del gas y Dios quiere el 30 de noviembre va a ser un hecho de que se está haciendo el asfalto de 28 de noviembre hasta Río Turbio quizá un poquito demorado que esto no es culpa de nuestro gobierno sino de la empresa que se atrasó pero que están en marcha y van a ser una realidad el 2 de septiembre seguramente el señor gobernador de la provincia de Santa Cruz va a estar anunciando 40 cuadras de asfalto para Río Turbio incluido con Vereda la nueva escuela para el departamento número 4 que es un compromiso del señor gobernador se va a comenzar con la escuela técnica una obra anhelada durante muchos años que salió 2 millones y medio de dólares también se va a comenzar el 10 de septiembre con el gimnasio de la escuela 54 que también el día 2 de septiembre se va a estar firmando el convenio con la empresa que ganó se va a comenzar el día 10 de septiembre agua y cloaca en el barrio Loñere y los lupinos renovación total de los dos barrios se va a estar trabajando en la confitería y el albergue de la pista de esquí a partir de los primeros días de septiembre son todas obras fundamentales que el gobierno de Santa Cruz ha apostado en esta comunidad porque no solamente queremos depender del carbón sino que también Río Turbio sea una alternativa turística y por eso que el gobierno de Santa Cruz está apostando muy fuerte en la parte turística también va a estar acá el 2 de septiembre el presidente de microemprendimiento porque hay una línea de crédito para turismo que vamos a invitar ya en estos días a todos los que estén interesados a una reunión que hay crédito que va de 10 mil a 250 mil dólares y esto está demostrando el compromiso en serio para que todos aquellos empresarios privados que quieran aportar y sumarse a estos emprendimientos privados para apostar al turismo va a ser y va a tener eco a través de esta línea de crédito por el gobierno de la provincia de Santa Cruz a través del área del Ministerio de la Producción esto está demostrando a las claras que hay un compromiso muy cierto y muy en serio de que el río Turbio llegue al nivel de que tiene nuestras comunidades y seguramente el día 2 de septiembre también estaríamos firmando otras obras importantes como vereda para distintos barrios de nuestra comunidad playones deportivos que es una solicitud de distintas juntas vecinales y que va a ser para la alegría de nuestros chicos de nuestros jóvenes y de nuestros mayores por qué no así que seguramente allí los volvemos a invitar y van a poder apreciar ustedes de toda esta obra y estos convenios que vamos a firmar para el barrio de Islas Malvinas que es uno de los barrios que más ha aportado y se ha hecho su casa con esfuerzo propio se va a firmar el convenio el día 2 de septiembre para terminar el 20% del alumbrado público que estaba faltando también se va a faltar la calle Crucero General Belgrano y la Gaucho Rivero así que esto estamos demostrando de que hay un compromiso cierto y tratar de llegar a la mayoría de los barrios para que tenga una solución seguramente quien les habla como siempre asume los errores que puede haber yo siempre dije que no somos los mejores que tenemos defectos y tenemos virtudes pero que ponemos mucha hora de esfuerzo ponemos voluntad y que en la hora de conseguir los fondos para las obras son planteados a nuestro gobierno en la provincia de Santa Cruz y a su equipo de gobierno y en eso tenemos que decir con toda sinceridad a ustedes como pobladores de esta comunidad que tenemos el apoyo necesario así que creo que de aquí al 10 de diciembre van a haber grandes obras y seguramente se van a ver cristalizadas aquellas necesidades de mucha gente que fue postergada por muchos años y como bien decía por allí el comunicado de la unidad básica donde felicitaba a los nuevos directores que también quien les habla con su equipo de gobierno y acompañado por supuesto por el gobierno de la provincia de Santa Cruz estamos empeñados en que cada vez ICF produzca más que venda más carbón y por supuesto que esto atraiga aparejado mejoras salariales y sociales de nuestra gente que está trabajando en yacimiento de carbonismo fiscal ya sucederán a partir del 1 de julio y los primeros días de septiembre se va a firmar un convenio que ya lo había anunciado por la radio a donde va a garantizar este convenio la estabilidad de la gente de ICF que esto es lo importante porque todos sabemos que figuraba que la empresa podía aplicar la cláusula al 15% así que el gobierno de Santa Cruz estaba dispuesto a firmarse el convenio a donde la empresa se va a ver beneficiada con no aportar el 70% del aporte patronal esto significa ahorrarse 2.700.000 dólares anuales con la condición que en ese convenio va a figurar que no se aplique la cláusula del 15% esto fue aceptado por la empresa ICF Sociedad Anónima y si Dios quiere los primeros días de septiembre se estaría firmando este convenio esto quiero manifestar para que los trabajadores de ICF y su familia estén totalmente tranquilos que acá no va a haber despido al contrario se va a garantizar su estabilidad que su familia se quede tranquilo que siga trabajando como lo están haciendo que las amas de casa sigan con la alegría que en esto hay un compromiso muy serio de nuestro gobernador de la provincia de Santa Cruz y ese convenio va a llevar la tranquilidad no solamente a Río Trujillo sino a 28 de noviembre que somos los dos pueblos que dependemos mayoritariamente de esta empresa así que eso es un hecho quédese tranquilo todo lo que se pueda decir para afuera no tiene sustento y no es cierto este convenio ya se va a firmar quien les habla tiene el borrador que me ha facilitado el ministro de economía de la provincia de Santa Cruz y seguramente esto también lo estará anunciando el 2 de septiembre cuando el señor gobernador de la provincia de Santa Cruz se encuentre en nuestra localidad gracias y estoy a su exposición hasta aquí ha transmitido LRA 18 Radio Nacional Río Trujillo emisora integrante del servicio oficial de radiodifusión dependiente de la presidencia de la nación Río Trujillo en este último del servicio oficial de la ciudad de la provincia en la ciudad y en la ciudad de la ciudad y en el estado de la ciudad de la ciudad en la ciudad de la ciudad de la ciudad La grabada está aquí, ahí... Y el último, si se dice... Me lo podéis... Si, fíjate si te lo doy, me lo grababa, antes me cobraría. Te lo compro, ¿de qué se? ¿De qué se? Y HACCO. En HACCO. El HACCO. ¿Primero por último, ¿sí? Gracias. 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 Alrededor, chicos. Alrededor, chicos. Vamos, rodeando la fogata. Rodeando la fogata. Vamos a la meterla. Eso, sí. El barrio con poco. Sí, anche! El barrio Don Bosco, en este mes que recordaba su memoria, su recuerdo, y entonces vamos a participar en esta noche, en este hermoso acontecimiento, primera vez el 28 de noviembre, primera vez en el barrio Don Bosco, cada año será con mejores cosas, así sencillamente vamos a proceder a quemar las pilas, de madera, trozos de árboles, pedimos prudencia a los hijos, no arrimarse, no queremos ninguna cara triste, que se quemó, si me hicieron por jugar, los chiquitos por favor, por favor chiquitos, afuera, cuando llegamos, montaremos hasta el número 3, vamos a la autorización, solo cantemos, una, dos, tres... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Viva Don Bosco! ¡Viva Don Bosco! ¡Arriba el corazón! Agradezco a varias personas mayores que han ayudado a hacer todo esto. También a la municipalidad que arregló el terreno y otra cosita más que en breve se va a inaugurar. Muchas gracias a todos, en excepción. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Cuando cruzó la valla en mi vida por el camino Este gato bailaron mi vida, doctor Ventino ¡Gracias! Gracias. 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 Este grupo. Por creo que Río Turbio, que es permanente grano, la cuenca carbonífera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Río Turbio, que nos han dado este regalo de arte, de cultura. Muchísimas gracias, Río Turbio. Y clórico nuestro, argentino, el grupo de danzas del 28 de noviembre, van a actuar esta noche con dos números especialmente, Gato y Chacalera. Adelante este grupo. Un aplauso para recibirlos. Un aplauso más fuerte. Bien por eso. Bien por 28. Bien, gracias. Y a ellos, el arte. Este gato pa' los Changos de las cejas. ¡Adéntalo! ¡Adéntalo! Doncito está paseando, si puede todavía Londres, al otro lado, ahí viene Dicito Álvaro, nuestro padrino, Paula, la segunda muchachito. ¡Atención! En la tapa hacia los agüeros. ¡Arrópula! se va una chacarera santiagueña se va una chacarera se va la segundita se va una chacarera 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 Con el hombre quiere hacer tantas cosas y nunca más que cuando tan solo es ser. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas, que es una falta en vivo su corazón. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre y llore y fría, que era la fantasía que Dios creó. Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas, que es el hombre el único capaz de odiar. Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas, que es el hombre el único capaz de odiar. Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas, que es el hombre el único capaz. Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas, que es el hombre el único capaz de odiar. Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas, que es el hombre el único capaz de odiar. Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas, que es el hombre el único capaz de odiar. Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas, que es el hombre el único capaz de odiar. Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas, que es el hombre el único capaz de odiar. Tiene alma de guitarra, encordada de estrellas, que es el hombre el único capaz de odiar. El río es camino, pero en realidad hay una divina Camino malo es el odio, porque sangre no te anida Cuando con el río descubrirán de mi vida Hay caminos que se cruzan entre golos y para adentro El río es camino, pero en realidad hay una divina El río es camino, pero en realidad hay una divina El río es camino, pero en realidad hay una divina El río es camino, pero en realidad hay una divina El río es camino, pero en realidad hay una divina El río es camino, pero en realidad hay una divina El río es camino, pero en realidad hay una divina El río es camino, pero en realidad hay una divina El río es camino, pero en realidad hay una divina El río es camino, pero en realidad hay una divina El río es camino, pero en realidad hay una divina El río es camino, pero en realidad hay una divina El río es camino, pero en realidad hay una divina El río es camino, pero en realidad hay una divina Y luego la sorpresa, aquí en 28 ¡Gracias! 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 Babic, Ezuco y Contreras Hermanos. Se hace un paréntesis hasta las 17.30 en que se va a proceder a la apertura de los sobres en el gimnasio número 2 de la localidad del Río Turbio. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Buen! ¡Bueno! Gracias. 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 La Municipalidad de 28 de noviembre, a través de la Dirección de Cultura, quiere expresar su reconocimiento por la labor desempeñada en el curso de repostería con especialidad en pastillaje, a su profesora Laura Balmaceda y a cada una de las integrantes, dejando como expresión de deseo que todo lo aprendido sirva para beneficio propio, familiar o comercial. A continuación, el señor Secretario de Gobierno, don Juan Banicevich, hará entrega de un presente a la señora profesora Laura Mónica Palmaceda. Gracias. 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 Gracias掌uinipik ilegas de los diplomas a las señoras y señoritas que han asistido al curso de pastillaje. Invitamos al señor resuzcomisario, don Edgar Mano. Gracias. 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 Agradecemos al señor director de la arquitectura, don Carlos Gutiérrez, a entregarla a la señora Esperanza Corta Mecaresco. A la señora Esperanza. Gracias. Y ha sido con la intención de los 35 aniversarios de nuestra localidad. En primer lugar, quiero agradecer profundamente, porque hace rato conversábamos con el señor director de Cultura y Acción Social, en donde me comentaba el esfuerzo y sacrificio que usted había hecho durante estos dos meses para poder editar este curso y que se puedan ver beneficiadas las distintas vecinas de nuestra localidad. Les agradezco, esperando que el próximo año, si Dios quiere, sea algo mejor y que pueda esto que hoy se ve acá sea exhibido en otro nivel. Para la gente y las vecinas, jóvenes que han participado, quiero agradecerles profundamente e instarlas a que sigan participando de los distintos cursos que vamos sacando. Con motivo de que ya finalice este año, mis últimas palabras serían decirles que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que el próximo año, si Dios quiere, nos mantengamos más unidos y más juntos para seguir trabajando para nuestra comunidad. Eso sería todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.